En Colombia, donde los derechos de los homosexuales no están plenamente garantizados, la ex senadora Claudia López, elegida este domingo primera alcaldesa de Bogotá, representa el ascenso político de la comunidad LGBTI. Con su triunfo además rompe una barrera en América Latina, región que nunca había tenido en ninguna de sus capitales algún miembro de esta comunidad como máxima autoridad. En su discurso de victoria, la alcaldesa electa valoró que tendrá un gobierno diverso que buscará en los próximos cuatro años cambiar a la ciudad por medio de la cultura ciudadana. Bogotá no solo votó para que la ciudad cambie en los próximos cuatro años, votó para que a través de la cultura ciudadana, de la educación de calidad, de la igualdad, derrotemos y superemos y desaprendamos el machismo, el racismo, el clasismo, la homofobia y la xenofobia. La excongresista estuvo acompañada por más de una veintena de políticos que la apoyaron, entre ellos la senadora Angélica Lozano, su pareja desde hace muchos años y con quien se besó al entrar en medio de los aplausos de los asistentes. Que no quepa duda, hoy en Bogotá ganó el cambio, ganó la decisión de desterrar la corrupción y el clientelismo de la política tradicional de Bogotá. La alcaldesa electa aseguró que tendrá un gobierno abierto, participativo y transparente, con el que buscará recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas. Por eso, López invitó a que la ciudadanía se sume al cambio que propone, pues considera que no depende única y exclusivamente del gobierno. Sobre el independiente Carlos Fernando Galán, favorito que terminó en segundo lugar, López destacó el legado que dejó en la política colombiana su padre, el excandidato presidencial liberal Luis Carlos Galán, asesinado en 1989 y afirmó que lo honrará en su alcaldía.